Es un gran honor para la sanidad madrileña que Vuestra Majestad haya tenido a bien aceptar que este magnífico centro, llamado a prestar una gran labor asistencial y docente, sea el primer hospital civil de España que lleva por nombre el del Rey de todos los españoles. Este nuevo hospital es un centro de vanguardia cuya proximidad a la Universidad Rey Juan Carlos va a hacer posible una colaboración eficaz para el avance de todas las ciencias de la salud. 260 habitaciones individuales que eventualmente pueden ser dobles si hubiera necesidad, que se van a sumar a las 2.700 nuevas habitaciones individuales de los 10 nuevos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid que se han incorporado a la red desde el 2008. Aquí están todas las especialidades médicas, el extenso equipamiento de radiodiagnóstico dotado con las tecnologías más modernas y de vanguardia. También queremos, y lo es, que sea puntero en el área quirúrgica. Diez quirófanos de última generación, tecnología para las intervenciones de alta precisión, como es el robot Da Vinci, que ahora mismo está presente solamente en otros tres hospitales públicos de Madrid. La construcción de 12 hospitales nuevos, de los que este, que estamos inaugurando hoy, hace el número 11. El duodécimo abrirá sus puertas este mismo año en Collado Villalba. Ha supuesto la mayor ampliación y renovación de todos los sistemas sanitarios públicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.